Hoy Hoy Libra la mané Cuidarás de mí, pobre sonreída Tú irás conmigo hasta el fin Tu amor, tu perdón, tu favor Tú eres mi salvador, sin temor, vencedor Libra soy tu amor, tu perdón, tu favor Tú eres mi salvador, sin temor, vencedor Libra soy Cantaré tus ponesas, gritaré que tú reinas Brincaré para el rey, gritaré y cantaré Él por siempre alabaré Cantaré tus ponesas, gritaré tu rey Brincaré para el rey, gritaré y cantaré Él por siempre alabaré Cantaré, gritaré Brincaré para el rey, gritaré y cantaré Brincaré para el rey, gritaré y cantaré Tu amor, tu perdón, tu favor Tú eres mi salvador, sin temor, vencedor Libra soy tu amor, tu perdón, tu favor Tú eres mi salvador, sin temor, vencedor Libra soy Cantaré para el rey, gritaré y cantaré Cantaré para el rey, gritaré y cantaré ¡Ay, por siempre a la pared! E-ya-ya-ya! ¡Suscríbete al canal!